Hola, yo soy Lizzie y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, el día de hoy les voy a traer varios looks con la paleta de Rosy McMichael con Beauty Creations. No sé cuántos looks los voy a hacer en total, los que pueda, hasta donde llegue. Varios de los looks que vamos a estar haciendo, si no es que todos, también los van a poder estar encontrando en mis otras redes sociales en formatos de video cort. Pero Lizzie, si ya lo vas a subir por allá, ¿cuál es la diferencia de verte aquí en YouTube? Bueno, pues que aquí les voy a explicar paso a paso, va a estar como más completo para seguir el tutorial. Y si eres un poco principiante en este tema, a lo mejor te sirva más ver el video de YouTube que ver el video corto donde boom, boom, boom y corte, corte, corte. Y es como que súper express. Así que bueno, igual si quieres acompañarme y aquí echar un poquito de plática en lo que hacemos el tutorial, pues puedes quedarte también. Y oigan, esto lo hago porque me han pedido muchos looks con la paleta de Rosy. Y he hecho como unos dos, tres. Pero me han pedido más looks. Y después de este video, quiero hacer la fusión de esta paleta con la paleta pasada de Rosy que también me lo estuvieron pidiendo. Muchas gracias por el apoyo que le estuvieron dando al video de la reseña. Así que sin más, vamos a comenzar. Y bueno, para la selección de los maquillajes que van a estar viendo, voy a hacer algunos que sean mucho más sencillos y otros que son un poquito más elaborados. Pero voy a hacerlo de la manera que se vea más fácil posible por si quieren recrear alguno. Así que bueno, vamos a comenzar con lo primero que es aplicar un poco de primer o corrector. Voy a utilizar este de Beauty Creations. Esto sirve para que las sombras se puedan adherir mejor al párpado. A mi mamá siempre le pasa que se le olvida poner corrector. Esto es para que las sombras se puedan adherir mejor a nuestro párpado. Por eso la importancia de poner una base antes de la sombra. Esta base que nos acabamos de poner, la podemos sellar con un poco de polvo o la podemos dejar así. ¿Y cuál es la diferencia si la seco o si la dejo tal cual y aplico directo a las sombras? Bueno, si tú sellas esto con polvo traslúcido o con tu polvo para sellar normal, lo que va a pasar es que las sombras no van a tener esa pigmentación tan fuerte y también va a pasar que las vas a difuminar mucho más fácil. Así que si eres principiante, yo sí te recomendaría que lo sellaras para que el difuminado te sea mucho más fácil y rápido. Ahora, si esto no lo sello y lo dejo tal cual y voy directamente a aplicar una sombra, lo que va a pasar es que va a quedar más concentrada la sombra, va a quedar más pigmentada y te vas a demorar un tantito más en difuminarla. Voy a comenzar con el primer tono que es 5.5, que es este de por aquí. Y este tono lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca, que es esta parte donde se hunde la bolita de nuestro ojo o como se llame, pero bueno, para que ustedes me entiendan mejor. La brocha que estoy tomando es esta que es bastante gordita pero abierta para que no nos aplique con demasiada precisión este color, porque quiero que esté pero que no sea demasiado preciso ni fuerte la aplicación y vean qué bonito lo difumina. Ahora voy a tomar una que sea, una que no tenga nada de color para difuminar esta parte de aquí y si vemos que como que se intenta perder, lo que voy a estar haciendo es tomar un poco del color blanco que se llama Off-White, que es este de aquí y lo voy a poner a toques muy ligeros, de esta manera y con esto ya tenemos el primer paso. Para el segundo paso voy a tomar una brocha que esté un tantito más cerrada. ¿Por qué? Porque quiero que el color se pigmente, porque quiero que el color se concentre un poco más. Voy a tomar esta de por aquí, que está mucho más cerrada y mucho más pequeña si la comparamos con la que tomé de primero, pero también es para difuminar, es para posicionar y difuminar este tipo de brochitas, es como una más mini y para esto voy a tomar el tono Belief de la paleta que es... ¡Oh! Voy a tomar el tono Belief de la paleta que es este que está aquí mero y Belief lo voy a aplicar... ¡Uy! El polvo. De aquí de la esquina, donde se hunde el ojo, hacia en medio, en medio del ojo, ¿ok? Así, en esa área que les acabo de mostrar. Entonces, vuelvo a tomar el tono. Este es un tono frío y lo vamos a combinar con el cálido que es 5.5, entonces está interesante la combinación. Vean, ahí se va aplicando este segundo tono. Vamos a irlo poniendo un poquito más acá en medio, a circulitos. Y esta sombra puede quedar incluso en la parte de acá, yo creo. Así que vamos a aplicar también a toquecitos, hacia puros toquecitos y hacia afuera. Y después, a circulitos, vamos difuminando todo esto. Voy a tomar un poco más de este y lo voy a poner yo creo que aquí al centro. Me está gustando cómo se está viendo. Sí, me está gustando... ¡Ay! Me está gustando cómo se está viendo. Perdón. Perdón si les he tapado con la paleta. Vean, ahí tenemos esta segunda sombra. Después voy a agarrar la primera brocha y con el poquito maquillaje que le queda, voy a tratar de sacar esto. Tomo un poquitito más, pero una cosita de nada. Y lo que hago es hacia afuera, ¿ok? Aplicar hacia afuera el color. Vean eso. Ahora voy a tomar una brocha plana. Las sombras metálicas de esta paleta tienen buen pigmento. Entonces eso nos va a ayudar y nos va a facilitar mucho el poder aplicar las sombras metálicas de una manera mucho más fácil. Las brochas planas son estas que están por aquí. Que muchas veces este tipo de brochas lo usan para difuminar porque no saben cuál es el uso que tiene. Y aquí yo les voy a decir que esto no es tanto para difuminar. A lo mejor un delineado sí lo puedes difuminar, pero una sombra no. Es más para aplicar colores o sombras que son metálicas, que tienen un poco de shimmer, porque el que estén planitas ayuda a dejarlas o a posicionarlas bien en el área que queremos. Ahora voy a tomar el tono rosé, que es este de aquí. Este tono de acá. Ahora vean cuánto color. Creo que me voy a estar ayudando de un fijador de maquillaje para que esto pueda quedar más centrado en el párpado. Vamos a ver cómo queda. Este es uno de los looks fáciles. Como ven, no ha sido... Como ven, únicamente estamos aplicando dos sombras primeramente, que nada más las difuminamos y posicionamos. Y ahora vamos con la tercera, que este sí vamos a asentar y jalar hacia donde lo queremos poner. ¿Qué va a ser en esta parte de aquí? Ok, esta parte de aquí, la almendra del ojo, la mitad de la almendra del ojo, esta partecita de acá. Ok, entonces comenzamos de esta manera. Esta brocha, como está plana, nos va a servir para posicionar la sombra. Ahí está. Vean eso. Cuando ya nos estemos acercando al tono café, vamos a sentar y jalar de una manera suavecita para ayudar al difuminado de este color con el brillo. Tomo un poco más. Y me voy a ir acá a marcar la línea. Y ya con esto, ya no necesitamos hacernos un cut crease. ¿Ven cómo ya quedó? Ahí está. Ahora voy a tomar un tono más cafecito. Vean qué bonito. Voy a tomar también otra brocha así, de estas planitas. Y voy a tomar el tono visión. Vision es este de por aquí. Este es el tono visión. Voy a agarrar un poquito. No voy a cargar tanto el color. Y lo voy a poner acá en medio para que podamos difuminar. O mejor dicho, transicionar un color con otro. Ahora voy a regresar a la brocha. La brocha del color rosé, que es este de aquí. Y con esa brocha voy a jalar un poco más la sombra hacia acá. Quiero que quede bien marcadito. Y listo, vean eso. Ahora vamos a delinear el ojo. Voy a hacerme la parte de abajo. Y para la parte de abajo voy a usar esta brocha chiquita. Y vuelvo a tomar el tono. Vuelvo a tomar el tono Belief. Y la voy a aplicar en la parte de aquí. Nada más para dar un poquito de profundidad al ojo. Ahora voy a tomar mi delineador de brillitos. Es que acabo de encontrar este. Y creo que le daría como más personalidad al maquillaje. Voy a usar este que es de la marca Magic Mabel en el tono 19. Es este. Es un brillito iridescente. Entonces voy a tomar tantito. Y vamos a ver cómo queda delineando por encima del color este bien bonito que pusimos. Algo así. Vean, ahora sí vamos a tomar delineador negro. Que es el delineador que todo mundo tenemos. Y comienzo a hacer el delineado. Cada quien lo hace como mejor le salga. Ahora aplico máscara de pestañas. Y aplico un poco de pestaña postiza. Amigos, así es como quedaría el look 1 en los labios. Me estuve aplicando este delineador de Make Up For Ever. Que es en el tono Endless Cacao 506. Y nada más me lo apliqué en el borde. Rellené con el delineador del set de labios de la primera colaboración de Rosy. Que es el Nude Kid. En el centro puse el primer delineador. Y en ya todo el labio me puse el gloss de Rosy. Igual del primer lanzamiento. Amigos, y así es como queda el primer look terminado. Es un maquillaje bastante fácil, sencillito. Quiero anexar que me estuve aplicando este tinta line número 17 tono Champagne. Que saben que siempre lo uso en la línea del agua. Porque sí sentía muy vacía esa Arian. Ahí podemos apreciar el look. Vean. Las sombras son súper bonitas. Y les juro que no les hace justicia a la cámara. O sea, brilla muchísimo más de lo que se ve en cámara. Amigos, y bienvenidos al look número 2 de la paleta de Rosy con Beauty Creations volumen 2. Y me voy a estar guiando de un poco de inspiración de Domix, Domix, Cromix. Así es como está en Instagram. Voy a tomar uno de sus looks para inspiración del video del día de hoy. Déjenme pongo un poco mejor esto. Para que pueda poner aquí mi teléfono y lo tenga más a la mano. Así que bueno, vamos a comenzar a preparar nuestro ojo. Como les digo, el look del día de hoy va a ser negro. Se ve complicado, pero espero que no esté tan complicado. Bueno, la guía que yo busqué en Instagram. Así que bueno, voy a aplicar un poco de corrector. Empiezo a difuminar con mi dedo. Y después paso con la esponjita para que esto quede más pareja la cosa. Ok. Voy a llegar hasta acá el corrector. Voy a tomar este pincel que es bastante finito. Es de My Kitco. Es el 1.24. Y vean, es súper chiquito. Porque va a ser una línea negra la primera que voy a trazar. Te voy a tomar el color negro que se llama Not Black. Y de aquí, de esta parte, hacia adentro, voy a tratar de hacer una línea. Que no sé si hacerla mejor con un... ¿Cómo se llama? Con una brocha todavía más delgada. Yo creo que sí. A ver. Está igual de delgada. Esta que es como plana. Voy a agarrar una que es como para cejas. Esta, mejor. Y ya después agarro la otra brocha de My Kitco para terminar de difuminar esto. Entonces voy a ir aquí arriba. Y después hago esto, ¿ok? Así. Una forma más o menos como esta. Oigan, sí. Definitivamente una brocha de este estilo para cejas. Y ya después con la de My Kitco, el difumino. Vean. Parece como si me hubiera puesto un delineado. Está bien pigmentada la sombra. Vamos a remarcar esto. De esta manera. Voy a tratar de que acá, en el inicio, no quede como tan, tan marcado. Bueno, ahí está. Y ahora sí, con la de My Kitco, voy a tratar de difuminar. Tratando de difuminar. Así solito. Ahora voy a tomar una brocha que no tenga producto y que también sea pequeña. Para que me ayude a ir difuminando la parte de aquí arribita. Voy a tomar un poco del tono Off White de Rosy. Y lo voy a poner aquí encimita para que nos ayude como a difuminar más el asunto. Ahora voy a tomar un poco de corrector con una brocha también súper finita. Y vamos a tratar de definir esta raya. De esta manera. Al color negro se le respeta, así que mejor me fui por uno de estos. Y lo mojé con agua micelar. Para que no se quede grisáceo el corrector. Que siento que eso estaba queriéndome pasar. Y ahí está. Quedó mucho mejor. ¡Wow! Se ve bastante lindo. Ahora sí, ya regreso a mi corrector. Y ya termino de preparar el párpado como normalmente lo haría. Voy a pasar la esponjita. Con una brocha voy a tomar un poco de polvo para sellar. Y vamos a sellar el párpado. Vean, se ve mucho más grande mi párpado con este maquillaje. Sellamos. Y ahora pasamos con, yo creo que el lagrimal. Voy a estar rellenando el centro del ojo con el tono que se llama Cristal. Que es este de por aquí. Ahorita se los enseño. El primer negro que usamos es este de acá. No Black. Ahorita vamos con Cristal. Sí, creo que Cristal voy a usar. Estaba entre Cristal y Blink. Están algo parecidos ya aplicados con brocha. Entonces, cualquiera que más les guste a ustedes. O creo que hago como una combinación de ambos. Cristal y Blink. Que son los tonos blanquitos. Y lo voy a poner aquí en medio. Para que tenga cierto brillo el maquillaje. Con el dedo queda mucho mejor aplicado. Para el lagrimal voy a tomar el tono platino. Con una brocha de barrilito. Que son estas pequeñas. Y con la misma brochita difumino hacia arriba. Y hasta que se una con los dos tonos que pusimos anteriormente. Y ahora vamos a hacer un delineado picudo de gato. Amigos, ya me hice el delineado fuera de cámara. Usé el delineador de JG Lashes. Que son los que se activan con agua. Wow, los pinceles de verdad que ayudan a tener esta finura. Vean eso de delineado. Ahora voy a tomar el tono Fab. Que es este. Voy a tomar el tono Fab. Que es el lila. Que se ve azul en pantalla. Una pizquita. Y me acerco. Voy a ponerlo aquí pegadito. Aquí una cosita de nada. Quiero que sea como un pequeño reflejo de luz. De que si me muevo se vea como algo ahí. De que esté pero no esté. Entonces solo es una pequeña pizca de color. Para lo que les digo. Que esté pero que no esté. Voy a tomar Cristal y Blink otra vez. Y los voy a tratar de. Saturar un poco más con mi dedo. O pues ya saben. El de siempre. El tinta line. Número 17 de Bisú. De máscara. La Sky High de Maybelline. El otro ojo me lo voy a hacer para el video de formato. Para el formato de videos cortos. Así que hacemos esto. Me voy a hacer la piel. Y regreso. Ya terminé este look. Así es como queda. Vean la verdad es que es más fácil. De lo que uno pudiera imaginar. Yo vi la imagen de referencia. No es idéntico. Sino que es similar. Y dije. Ay se ve un poco difícil. Pero no. O sea la verdad es que con paciencia. Todo salió bastante bien. De pestañas estoy usando las JG Lashes. Este primer par. Esa es la edición de Halloween. Y en los labios estoy utilizando. Este labial de L'Oreal. Que es el tono 105. Y como delineador de labios. Utilicé este. Que es el de la colección de Beauty Creations con Yvette. De iluminador tenemos el de Rosy. De base me apliqué la de L'Oreal. Contorno Beauty Creations. Blush. El de Rare Beauty. Que se llama Love. Que casi no se ve. Pero bueno. Ahí tengo un poco de blush. Ahí pueden ver el maquillaje más de cerca. Siento que este delineado me quedó más así. Más largo. Y este más corto. De los dos ojos. Este fue mi favorito. Y amigos. Otro día. Otro look. El maquillaje del día de hoy. Lo tengo bien pensado. Como lo quiero hacer. Quiero algo. En colores azules. Pero estilo smokey. Y vamos a hacerlo. Como en todos los demás. Este azul de aquí. Que se llama Hollywood. Vamos a tomar un poquito de Hollywood. Con una brocha difuminadora. Pero que no sea tan grandota. Vean. Es como un. Yo diría que es como un tamaño mediano. Mi párpado no es ni tan grande. Ni tan chico. Es como un párpado mediano. Aquí en la esquinita. Voy a posicionar. Voy a asegurarme de no tener pliegues en el párpado. Y a toquecitos puros. Toquecitos. Tap, 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 tap. Voy a comenzar a posicionar este color. Y una vez que ya lo tenga posicionado aquí. Lo que voy a estar haciendo. Lentamente la brocha. Igual a toquecitos. Para comenzar a difuminar. Y hacer el degradado de pérdida de color. No sellé el corrector. Así que por eso igual estoy yendo. Súper despacito. Empiezo a hacer esto. Poner y jalar. Poner y jalar. Este movimiento. Pero lo voy a hacer de una manera bastante suavecita. ¿Ok? No voy a estar. Haciéndolo brusco. Súper suave. Con esta misma brocha voy a tomar el tono off white. Que es el blanco mate de la paleta. Y lo voy a pasar aquí de una vez. En todo lo que me queda del párpado. Me encanta. Es de mis sombras favoritas. Porque es como un traslúcido. Pero tiene un poquito de color blanco. Entonces me encanta bastante este color. Ahora nuevamente voy a regresar al tono azul. Y voy a reforzar. Y ahora sí. Vamos con una sombra brillosita. Para eso voy a tomar la sombra que se llama Dreams. Que es esta de aquí. Está juntito al azul. Esta. Y comienzo a aplicarla. La verdad es que este es un look muy sencillo. Porque solo tienes que ver como que quede. Que quede en el lugar el color. Miren que bonito tono. Se ve bien pareja la aplicación. Y pareciera o da la ilusión que me hice un cut crease. Pero no. Ahora casi llegando a la unión de esto. Voy a tomar el tono Unexpected. Que es este que está arribita del verde. Esta brocha que utilicé para poner el brillosito. Es de estas de lengua de gato. Que son planitas. Entonces del otro lado que está limpio. Voy a tomar la sombra que les acabo de mostrar. Y este tip me gusta mucho mostrarlo. Porque sé que hay gente que no tiene muchísimas brochas. Y solo tienes tres. Y de esas tres tienes que ver como hacerle. Y no la vas a ir a lavar enseguida. Porque a lo mejor no se te va a secar. O si no tienes de esos limpiadores de brocha en seco. Pues como le haces. Entonces sacale provecho a las brochas que son. Pues así como que son de doble. Que tienen dos lados. Y con este nuevo tono. Voy a dar toquecitos. Y lo pongo aquí para unir los dos colores. Tres previos. Ok. Miren que belleza de color. Este. No quiero que quede tan parejo acá. Entonces. Lo que voy a hacer es así como que. Empezar a. Deshacer la perfección del azul. Porque ya de acá empieza todo este difuminado. Voy a agarrar un poco con mi dedo. Porque tengo así como. Quiero saber cómo se va a ver con el dedo. Uf. Pues se ve más pigmentado. Ala. Se ve bien bonito este color. Que belleza. A toquecitos acá. Para difuminar con el mate. O puedes usar un dedo limpio. Para que ya no quede tan concentrada la sombra. Me voy a poner un poco de roce. Aquí. Uy. Creo que sí la timé. Es que el tono rosé. No es rosado. Cuando te lo aplicas. No se ve nada rosado. Solo se ve. Azulito. Te tendrías como que girar bastante. Para que se viera un poco más el rosado. Ahora me voy a aplicar. Aquí abajo las mismas sombras. Listo. Este es el tono champagne. De los tintalines de Bisou. Que les digo que siempre es el que me pongo. Porque es muy combinable con todo lo que tú te quieras aplicar. O de los colores que tú te quieras maquillar. Ahí está. Nada más para que no quede vacía la línea del agua. Y como una pizca. Como la cereza del pastel. Como la pizquita que quiero aplicar. Es glitter. Porque que es un maquillaje mío sin glitter. Para esto voy a utilizar esta sombra de Be Perfect. En el tono Starts. Esta la consiguen en nuestro secreto. Y ya llevo casi un año con ella. Y no se ha secado para nada. Sigue súper bien la fórmula. Es un glitter plateado. Y este solo lo voy a poner aquí. En la. En el lagrimal. A puro toquecito. Para que vean. Ahí como que le dio un popsito de. De brillo. Ahora máscara de pestañas. Voy a usar la Sky High de Maybelline. Pero pues aquí tú usas la que tú tengas. La que tú quieras. Tu favorita. La que prefieras. Yo nada más me voy a poner tantito. Para que pues se mezcle con las pestañas falsas. Que a continuación me voy a estar poniendo. Si me preguntan cuál es. No sé. Seguramente es de J.G. Lashes. Del kit de. De Halloween. Pero vean. Pero vean. Ya tenemos el look terminado. Y pareciera que pagamos. Para que nos hicieran este look. ¿Verdad? Pareciera. Que estamos saliendo de un salón. De que. O sea. Yo veo esto. Y yo pensaría. Ella fue para que la maquillen. Ella fue con alguien para que la maquillaran. Para su evento social. Amigos. Contrataciones y maquillajes. Ustedes mándenme. O sea. La neta. Si quieren. Yo sí les puedo maquillar. Tengo una página que se llama. Makeup by Lizzie. Guión bajo. Casi nunca la promociono. ¿No? Porque. No me dedico a maquillar. Sino que. Pues de repente. Cuando me hablan. Pues sí voy. Y lo hago. Maquillo a mis parientes. Pero sí. Cuando gusten. Para convencerles. Aquí un dato. Que me han dicho. Todas las personas. Bueno. Las pocas personas. A las que yo he maquillado. No son muchísimas. Es que tengo la mano muy suavecita. Tengo la mano muy suavecita. Mi mamá casi siempre se quiere dormir. Entonces. Imagínense. Yo maquillándoles. Obviamente. Aquí en Mérida. Y lugares cercanos. De la ubicación de la casa de mis papás. Para los que me conocen. En persona. Nada más no digan. Ubicaciones exactas. En comentarios. Porque. Pues la seguridad. Ante todo. ¿Verdad? Y bueno amigos. Así es como queda. El tercer look. Ya finalizado. Saben que tengo un problema. De aquí. De esta parte de mi cabello. Como es rizado. Ahorita me hice como que una sonda. Súper rápido. La verdad. Pero. Mi problema. Es que como mi cabello. Es rizado. Toda esta parte de acá. Queda así. Como un hondito. Y lo odio. Me gusta. Vean. Así queda. Y no me gusta. Me gustaría que quede todo esto plano. Pero para eso. Creo que lo tengo que. Alisar. O sea. Alasear esta parte de acá. Primero. Y ya después hacer como que las ondas. Porque vean. Que diferencia sería. Si mi cara. O sea. Si mi cabello se acomodara acostadito. Así que bueno. Vean. Este es ya es el look final. Me gustó muchísimo como quedó. Me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Vean. Ahí está. Les voy a hacer un acercamiento. Si usted tiene los ojos cafés. Siempre opte por sombras azules. Bueno. No siempre. ¿Verdad? Pero el color azul. Es un color que hace que los ojos cafés resalten súper bonito. Y aquí no me becan con que. Es que yo soy morena. Es que yo soy blanca. Es que el azul me deja pálido. Es que el azul no me queda. No digan eso. Decir eso es pecado. Entonces. Si tú tienes tu ojito café. Cuando tú uses color azul. Te va a favorecer en resaltar el color de los ojos. Ahorita el mío como que se ve como que bastante negro. Pero en persona resalta un poco más. Y de hecho van a ver el resalte de mis ojos en el reel que les grabé. Porque la cámara de mi teléfono también tiene. O sea. Retracta cosas. La cámara de mi celular retracta cosas que esta cámara no. Y viceversa. O sea. Esta cámara también retracta cosas que el teléfono no alcanza a. Pero sí. Usted póngase azul en los ojos. En fin. Espero que este look les haya gustado. Y bueno amigos. Bienvenidos a un día más de tutorial con la paleta de Rosy. El reel de este maquillaje creo que se los voy a subir el mismo día. Que se sube este video. Voy a planear subir este video en domingo. Porque no he grabado video de domingo. Y me levanté bastante temprano. Me hice unas ondas como pueden ver. Pero no me puse nada para fijar. No me puse nada nada. Porque me voy a ir a trabajar. Y pues para trabajar me gusta. Disfruto tener el cabello recogido. Entonces ya de aquí solo me voy a hacer una cola. Y queda. Además no quiero que me vean como muy arreglada. Porque si no. ¿Qué tal empiezan a sospechar de mi doble vida? Que soy beauty blogger y godina a la vez. Y no, no quiero. El día de hoy vamos a lo mío. A los maquillajes neutros. O sea ya les hice mucho maquillaje con color. No digo que esté bien. No digo que esté mal. Pero creo que ya vamos a descansar un poco de los colores. Y ahorita sí vamos al neutro. Por aquí tengo mi paleta. La tengo dejada a la mano. Y vamos a comenzar. Como siempre voy a preparar este ojo con corrector. Y ahí está. Voy a comenzar con el tono off white. Que es el tono blanco. Ya nos familiarizamos. Vean lo hemos estado usando muchísimo en los looks. Este me lo voy a estar aplicando aquí abajito de la ceja. No he sellado el corrector. De corrector también estoy utilizando el mismo de la marca en el tono 12. Casi ya no me queda corrector. De ese sí necesitaría como un restock. Algo así. Quiero que quede clara esta zona. Pero no excesivamente clara. Y les digo. Les dije en el look anterior que este ha sido uno de mis tonos favoritos. Me encanta este blanco. Muy bonito. Como que es un blanco pero no blanco a full. Pigmentado ni mucho menos. Ahora voy a tomar la sombra 5.5M. O 5M en la paleta pasada. Que es este de por aquí. Con una brocha esponjosita como esta. No sé si alcanza a notar. Es gordita, esponjosita. Pero no es tan tan difuminante. Como que te concentra un poco el color. Pero no al grado que te concentra una brocha de barrilito. Que son las brochas que están súper cerraditas, redonditas. Este tono. Les voy a acercar porque siento que estoy muy lejos de ustedes. Ok. Tomando el tono 5.5M con la brocha que les menciono. Voy a comenzar aplicando aquí en la esquina. Y de la esquina no me voy a pasar tan arriba. El 5.5M lo estoy poniendo aquí. Sobre la almendra del ojo. Sobre la almendra del ojo que pues es la bolita que tenemos aquí arriba. Me voy a proponer que todos los días de diciembre. Bueno. O casi. O muchos. No todos. No todos. Porque los fines de semana merezco descansar un poco. Bueno. Dormir más. Porque descansar nunca. Siempre estamos editando todos los videos que ustedes ven aquí en el canal. Y a veces cuando hay colaboración de Reels o algo así. Pues también toca ese día. Ahora voy a tomar el tono Believe. Believe. Que es este de por aquí. Que se llama como uno de los álbumes de Justin Bieber. Ay. Lo estoy tomando con la misma brocha y era con el otro lado. Pero bueno. Lo voy a concentrar aquí mero. Aquí mero. En la esquinita. De esta manera. Y lo voy a jalar tantito. Hacia la esquina. Con el movimiento que les he estado enseñando. Que es asentar y jalar. Pero son movimientos muy suavecitos. A pesar de que les diga es asentar y jalar. Es un movimiento bastante suave. ¿Ok? Ahora voy a tomar la sombra Keep Calm. Que es una de las pocas sombras que casi no he usado. Quito el exceso. Y esta la voy a poner aquí en el inicio de mi párpado. Y la voy a unir. Me va a servir. Me va a servir más o menos como para ir sellando esta partecita. Voy a tomar un poco del tono Off White. Que es el primero que estuvimos usando. Y ese lo voy a estar aplicando acá. Voy a volver a tomar el tono Belief. Que es el tono frío. Este de por aquí. Y voy a poner un poquito más de este color. Para intensificar. Este es un look bastante rápido. Pero va a quedar bien bonito. Este es un look muy yo. Este es un look que yo me haría. Si o si para la cena de Navidad. O 31. Ahora voy a tomar el tono Visión. Que es este de por aquí. Quiero hacer una mezcla de Visión y Cristal. Y aplicarlo aquí en el medio. Algo así. Ok. Si me está quedando como pensé. Tono, Cristal y Visión. No quiero subir tantísimo este color. Pero si al menos un poquito arriba de donde termina la almendra de nuestro ojo. Vuelvo a tomar Visión y Cristal. Les digo. Es mezcla de ambos tonos. Y concentro un poco más. Ok. Esto va a llevar glitter. Con mi mismo dedo difumino. Con un dedo limpio. Esta parte que está transparentita. Que es color clarito. Con un dedo limpio. Voy a dar toquecitos para poder difuminar esta sombra. Después regreso al tono que tiene. Al dedo que tiene. Que tiene color. Y algo así. Y ya está. Ahora voy a recurrir a un glitter. Pensaba yo en poner 23 de la paleta pasada. Que creo que si no estoy mal 23 es un glitter. Pero no creo que voy a poner un glitter solito. Y bueno amigos. Voy a ponerme este glitter de Be Perfect. Que es como un champagne. Se llama Green Room. Pero no es verde. Ahí lo pueden ver. Tengo un año con este. Y sigue súper bien la fórmula. No se ha secado para nada. Es un tono súper bonito. Este lo consiguen en nuestro secreto. Es de las cosas que más he amado. Conocer por parte de nuestro secreto. Este producto es top mío. Como los glitters de Lemonhead. Voy a aplicar aquí tantito. Así a puro toquecito. Y vean. Ahí está. Ese glitter. Ese destello que yo quería. Y combina súper bien con el tono. De sombras que pusimos. Vean qué bonito. Y también podemos agregar un poco más de glitter. Chonky. Si quieren que esto quede como más así. Y aquí tengo el tono Diamond. Perdón. El tono. No sé qué tono es. Pero es de estos. Que son muy muy económicos. De la marca Natural Girl. No es dorado. Ni es plateado. Es una fusión de ambos glitters. Y es como que tú mezclas dorado y plateado. Es un dorado muy pálido. Que se confunde con plata. Bueno. Al final ese resultado da. Porque la verdad es que es glitter dorado. Y glitter plateado combinado. Y es así como logramos este resultado. Este ya es más chonky chonky glitter. Entonces este lo voy a poner justamente aquí en medio. Pero quiero poner un poco más de profundidad en el ojo. Entonces voy a estar tomando un color café. Yo creo que voy a tomar el tono brunette de la paleta. Es un color café. Tú puedes tomar el color café que más te guste. Porque pues es dependiendo de la intensidad que tú desees. Entonces este lo voy a estar poniendo aquí pegadito a las pestañas. Con una brocha. Vean así súper chiquitita. Estas brochas son de vivela. Voy a aplicar un poquitito más. Y difumino hacia adentro. Ok. Paso la brocha. Ahora amigos. Para delinear voy a estar utilizando esta cosa increíble. Este delineador fantástico. De la marca J. Headliner o J. Headlash. Estamos en la lista de PR. Voy a aplicar por tres meses. Ojalá que sean más meses. Yo deseo que sea más tiempo estar aquí. Porque no sé en cuánto me ha estado encantando esta marca. Las pestañas. El delineador. Los delineadores. La brocha que me mandaron. No la paro de usar. No la paro de usar cada que me voy a delinear. Y también el pegamento para pestañas. Y de eso les debo video en YouTube. Muy pronto se los voy a grabar. Ya me terminé el rostro. Me estuve aplicando la base de Lancome. De corrector. Me estuve aplicando el de Tarte. Shape Tape. Tono 34S. De blush. En crema. Me estuve aplicando el de Patrick Ta. En el tono Shiseo LA. Y combiné el polvo de ese mismo blush de Patrick Ta. Con el blush más rosa chicle de Rosy. Y de contour. O no contour. Perdón. De bronzer. Me estuve poniendo uno de Physicians from Your La. De una versión. O una edición de café. Sellé todo con el polvo de Kylie. Y ahora sí. Ya que tienen estos datos. Voy a pasar ahorita al delineador de ojos. Este es el Tintaline. En el tono número 17 de Bisú. Que saben que nunca puede faltar ya en mis maquillajes. Pero bueno. Voy a tomar un tono. El tono 5M. Perdón. El 5.5M. Tomo tantito. Y lo voy a poner aquí abajo. En la línea del agua. Esta es una brocha como de estilo lapicito. Voy a ponerla aquí. Y voy a tomar un poquito de la sombra In Yourself. Porque la verdad di un toquecito súper súper ligero. Y ahora me voy con mi glitter de Be Perfect. Que es este. Y voy a poner un puntito en medio. Nada más para que resalte el glitter que nos pusimos en el párpado. Aquí. O sea a la misma altura del ojo. Pero en la parte de abajo. Ahí está. Yo creo que aquí vamos a tener una primera y una segunda opción de labial. Ahora estoy usando el Tintaline en el tono tostado. Y ahora. Porque podemos poner labial rojo ¿verdad? Ay yo sí. Vamos a hacer dos opciones. Vamos a hacer esta primera que es con Tintaline. Y glosecito de Fenty Beauty. Bueno pues ya el gloss que tú tengas. Ese es un color. Que pueden ver como. Nude. Salmón. Ni rosado ni naranja. Es como un salmoncito. Pero queda muy bonito. Y listo. Esta primera opción solo se las voy a mostrar aquí en YouTube por exclusivo. Para que vean que también. Entonces si ustedes le temen a los labios rojos. O no quieren. O no son fans de labial rojo. Pues esta es una opción para las fans del gloss. Y ahora sí. Vean. Así es como quedaría el look. Vean que bonito se ve. No se ve nada pesado. Yo veo este look y pienso. Esta fue para que la maquillen. Sí, sí, sí. Pensaría que fui para que me maquillaran. Vean eso. Usar el delineador de la colección de Rosy con Beauty Creations volumen 1. Ya delinearon los labios. Así que sí. Ahorita la cereza del pastel. El rey. Uno de los rojos más preciosos que tengo. Es de Lancome. Yo sé que ustedes van a decirle. Si te nos fuiste de usar Bisú Beauty Creations a Lancome. Amiga. Amiga. Es que estos labiales yo no me canso de recomendarlos. Son los Drama Mate. Tono 505 Adoration. Me encanta que es un rojo vivo y mate a la vez. Me encanta que no resalta la textura del labio. Obviamente no es indeleble. Porque los labiales en barra no los va a ver indeleble. Vean eso. Está precioso. Qué bonito lo retracta la cámara. Y bueno amigos. Ya este es el look terminado. Vean cómo quedó. La verdad es que me gustó bastante. Sí es como se ve de cerca. Estaba olvidando hacerles el acercamiento. Para que ustedes puedan apreciarlo de cerca. Vean qué bonito. Esta gama de Lancome. Vean. No resalta para nada las líneas. Está muy elegante y ya se lo subí por real. Así que bueno. Lizzie del día de hoy se despide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!